La 39ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro... ...ha brillado con luz propia... ...y con ella el cante de Antonio José Nieto Melón de Oro 2018. El cordobés, con granaina, bulería por soleá, petenera y toná... ...se hizo acreedor del cetro ferreño... ...en una final llena de buen cante. La verdad que mucha alegría, ¿no? Mucha alegría, ya cuando nos hemos quedado Anabel y yo... ...yo sabía que ya prácticamente el verón era para mí... ...porque Anabel estaba con el grupo de la ferreña... ...entonces pues digo, es muy complicado, no sé qué de la ferreña desierta... ...pero hombre, yo he escuchado a Anabel y la he hecho muy bien... ...y la verdad que una inmensa alegría. A Sevilla se fue el premio Molino de lo Ferro... ...a la ferreña mejor cantada. Ana Isabel Rodríguez Rosado es ya su dueña. Pedro Cintas obtuvo con su malagueña... ...el premio a los cantes derivados del fandango. Antonio Haya triunfó por cantes de Levante... ...y el premio por cantes básicos lo consiguió Evaristo Cuevas. Durante el concurso de cante tuvo lugar... ...la entrega de la medalla de oro, máximo galardón del Festival Ferreño... ...al Ayuntamiento de Linares... ...distinción que recogió su alcalde, don Juan Fernández. Tras la final y durante la deliberación del jurado... ...un grupo de estrellas iluminaron más que la luna llena... ...el cielo ferreño. El ballet de lo Ferro presentó el espectáculo... ...Aquellas mujeres, las sin sombrero... ...una obra dirigida por María Dolores Ross... ...que reivindica el papel de un grupo de mujeres intelectuales... ...de la generación del 27... ...como este grupo de jóvenes bailadoras murcianas... ...reivindica su hueco en el baile flamenco. La tradicional misa flamenca cierra hoy domingo... ...este festival que desde ya comienza a pensar... ...en su cuadragésima edición. ¡Ay, no da yo ni esquivano! ¡Qué grato yo lo he trao! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con un apretón de mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo lo hombre honrao! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!